Bueno, en comparación a malo, es mucho más. Ah, ¿no? ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo para nada. Para mí es mucho más fácil argumentar que el chocolate no es saludable, y es porque la mayoría del chocolate que la gente consume contiene mucha, una gran cantidad de azúcar. Bueno, no es chocolate en realidad. Obviamente, entonces, el profe que va a controlar el debate va a decidir cuando entramos o va a decirnos que tenemos que tomar el afirmativo o el negativo. Entonces, tenemos que preparar los dos. ¿Sí? Claro. Ay, 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 qué pena. Bueno, ¿tienes algunas ideas? Pues, por el chocolate, por el positivo, el afirmativo, un punto es que el chocolate amargo es más sano que el chocolate con leche. Ah, ¿sí? Porque consiste en menos azúcar y menos grasas. Sí. Eso es un punto. Sí, y bueno, ¿he leído en algún lugar que tiene sustancias? El chocolate oscuro tiene algo. ¿Has leído eso? ¿Antioxidantes o algo así? Sí, es el magnesio y el selenio, creo que es los antioxidantes. Es, tal vez, uno de los mejores fuentes de antioxidantes en el planeta. ¡Eh, increíble! Eso me suena perfecto, un argumento muy fuerte. Sí. Y, bueno, seguramente podemos argumentar algo de la cantidad de chocolate que consume la gente. Claro. Y, bueno, recuerdo que nuestro profe nos dijo que los neozelandeses y los australianos consumen más chocolate que otros países. Es increíble, ¿no? Que la gente de Nueva Zelanda coma lo más en el mundo. Sí. Me sorpresa mucho. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, pero en España, entonces, bueno, no tiene una marca que puedo recordar, recordarme de ninguna marca. Obviamente tiene el chocolate sueca y marcas de otros países, pero para mí el chocolate en España significa el chocolate caliente en una taza. Como una bebida. Sí, como una bebida, pero no es una bebida como aquí con Milo. Es una bebida muy espesa y se usa para, ¿cómo se dice? Para comer churros. Sí. Bueno, se pone, se mete el churro dentro de este, bueno, no es un, es un líquido, pero es muy espeso. Y es muy rico, muy rico, muy rico. Es imposible tomar más que uno. Sí. Otra cosa, si estamos en el afirmativo. Sí. Otro equipo podría decir que el chocolate, como tú dijiste, el chocolate consiste en mucho azúcar y grasas y esto causa el sobrepeso, pero podemos argumentar que, de hecho, eso solo será un problema si tienes, dado que se tenga un estilo de vida sedentario, porque si se hace ejercicio, no es un problema, ¿sabes? Sí, bueno, sí, sí, estoy de acuerdo con eso. No creo que es un punto muy fuerte eso del sobrepeso, porque es el azúcar, no el chocolate. Por una cosa y otra cosa es que hay sustancias, alimentos que contribuyen más al sobrepeso, como, por ejemplo, el pan y, bueno, alimentos procesados, todo eso, ¿no? Sí. Y las bebidas, las bebidas, las sodas. Es un problema en muchas partes, ¿ah? Por ejemplo, en México han introducido un impuesto para regular la cantidad de sodas que la gente toma. Bueno, entonces, ¿tenemos que hablar también de la cultura, las diferencias culturales entre España o no? Creo que sí, creo que sí. Pero es difícil, es difícil debatir las diferencias, ¿ah? Sí, tal vez, pues para mí me interesa que la cultura de chocolate en España sea diferente en comparación a aquí, porque pensaba que sería lo mismo por todo el mundo, pero no es. Sí, estoy de acuerdo. Y es interesante también que en los países que producen el chocolate no consumen tanto. Es un producto para vender, no consumir. Eso es interesante. Y a pesar de que España descubrió el chocolate y introdujo el chocolate al resto del mundo, no consume tanto, ¿ah? No sé por qué. Y puede ser que, bueno, no encaja bien con la dieta mediterránea. Sí, seguro, es más como los vegetales, como el tomate y las cosas, sí, más que el chocolate. Exacto. La otra cosa que me sorpresa es que los trabajadores en África que producen el chocolate no han comido su propio chocolate. Sí, sí. Es una locura. Me sorpresa también esa. Sí. Bueno, pero puede ser que es más, bueno, la vida entonces para ellos es más saludable, no sé. Bueno, vale. Otra cosa que creo que podemos introducir es eso del, sí o no, el chocolate es una sustancia adictiva. ¿Qué piensas? Personalmente, para mí, yo como el chocolate, pero no es como una adicción. No siento como tengo que comerlo para sentir bien. Sí. Pues tal vez es diferente para otras personas. Sí, porque sí, parece que estimula el cerebro de alguna manera y por eso para algunas personas es muy fácil volverse adicto del chocolate. Más que café, creo, más que café, el chocolate puede influir en… ¿Y para ti es adicto? No, no, para mí, pero ahora no puedo comer el chocolate de leche. No puedo tolerar el nivel de azúcar que contiene. Bueno, no me gusta el sabor y busco siempre lo más oscuro del 90%. Es perfecto porque el resto de mi familia no le gusta. Es todo para mí. Pero solo tomo un poco, algunas noches con un poco de vino, solo una troza, no quiero más. Pero he visto o mejor leí que para algunas personas sí es adictivo. Sí, pues para mí estoy… no estoy como ti. Mi favorito es el chocolate con leche. Aunque es más… es menos saludable, pues si yo tuviera la fuerza de voluntad, yo solo comería el chocolate oscuro, pero es para mí. ¿Y cuál es tu sabor favorito entonces? El huiticus se llama creamy milk, es un 33%. Ah, sí, bueno, y no tiene, bueno, otras cosas, por ejemplo, fresas o perras o nueces. Sí, sí, bueno, nueces, bueno, muchas… muchos tipos, muchas barras contienen algo. Sí, sí, me gusta el uno con la fruta y… Y nueces, nueces. Sí, nueces, sí. Sí, sí, bueno, la fruta seca y nueces. Ah, bueno, eso solía ser el favorito de mi marido. Pero ahora comemos Lindt, es nuestra marca favorita. Entonces, creo que podemos hablar un poquito para debatir. Y no, solo tenemos 10 minutos. Yo voy a verte en 10 minutos en el aula. Nos vemos, nos vemos muy pronto. Gracias.